Recorren con la presidenta municipal Laura Brinstein Navarrete, empresarios y sociedad civil organizada la ruta propuesta de la ciclovía emergente que llega a las colonias más alejadas para fomentar prácticas sanas con el uso de la bicicleta. Durante el recorrido dieron su respaldo a esta iniciativa gubernamental que promueve la movilidad segura y saludable, creando una ruta segura para los ciclistas en un circuito de 20 kilómetros a través del consejo de movilidad y sus comités donde participan diversas organizaciones, empresas, ciudadanos y el gobierno municipal. Se propuso este plan de movilidad para evitar aglomeraciones en el transporte público donde existe un mayor riesgo de contagio. Con un avance del 90% en los trabajos de terracería, nivelación y compactación en el tramo que abarca de la calle 2 a la 10 en la quinta avenida, se tendrán las condiciones para iniciar la próxima semana con la colocación del piso y preparar el programa de reforestación con la introducción de plantas nativas. El director de obras públicas, José Luis Castillejos Gómez, informó que en general la obra avanza en tiempo y forma, contando con un 30% del progreso total de la modernización, destacando que hasta el momento se ha logrado emplear entre 350 y 400 solidarenses. Se hizo entrega de apoyo alimentario y de higiene a 200 adultos mayores pertenecientes al programa de vigilantes ciudadanos que continúan en sus hogares bajo resguardo, sin acudir a laborar y con goce de sueldo, con el objetivo de proteger su salud y brindarles la ayuda necesaria para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19. Con la entrega de 800 nuevos uniformes, el gobierno de solidaridad refrenda su compromiso de trabajar en unidad con los gobiernos estatal y federal. Por su parte, Laura Barinstein Navarrete aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo de la corporación policiaca en los esfuerzos para priorizar la salud y cuidar de la gente durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, con resultados alentadores en el despliegue de medidas de seguridad sin necesidad de recurrir a toques de queda ni medidas coercitivas. Todo ha sido con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Se construyeron y rehabilitaron cinco parques en Misión de las Flores, Palmas 1 y Villas del Sol, como parte de las acciones puntuales impulsadas por el gobierno municipal, atendiendo las necesidades de los ciudadanos de contar con espacios dignos para su sano esparcimiento y mejorar la calidad de vida de miles de familias solidarenses. En general, se construyeron y rehabilitaron andadores, banquetas, canchas de fútbol y básquetbol, bancas, luminarias y gimnasios al aire libre, juegos infantiles, pisos ecológicos, guarniciones y áreas verdes. Estas obras concluyeron el pasado mes de marzo, pero por la cuarentena a causa del COVID-19, fue pospuesta hasta hoy la inauguración, en el marco de la nueva normalidad, guardando todas las medidas de sana distancia, sanitización y seguridad. Una vez entregados los espacios públicos, el compromiso asumido por el gobierno municipal es su constante mantenimiento, por lo que se le exhorta a los ciudadanos cooperar cuidándolos y manteniéndolos limpios.